Esta pieza, que la he llamado solmáforo, cumple una doble función, que es a la vez que el semáforo es una herramienta para medir el tiempo, el reloj de sol sirve también para darnos una hora, con lo cual creo que es útil. Se convierte en una herramienta sostenible para la ciudad en cuanto a que nos da la hora y de alguna forma también regula o controla el sistema horario.